Andale, andale Ay, me estoy quemando Eduardo No me puedo salvar, si me quemo, échame agua Ten, tengo una cubeta Le echo agua Ten, te la doy, échate agua, échate agua Le echo agua No tiene agua, no tiene agua No tiene agua, tarado Hay alguien Murió alguien A ver Una varita, nada más Que se me cruce Eh 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 Me fue el pasado Que sabroso ¡Aaah! No, 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 no Aaaaah, la verga Lo bati en el camion Guajolota con tenedor y cuchillo Mi jefe Cuenta, mi jefa Se la comía ¿Qué? La pizza Soba, me he dicho No da bendito No querías hacer nada Lo escucho muy feo Güero Güero Tu un pechón Mi jefe Vaya Eh Eso explica muchas cosas En realidad Let's go Get it Start looking Get it Oh Ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias por lo bit! Cintia, educación, materia de estudio de la puericultura ¿De los puerquitos? ¿De los puercos? ¡Niños! ¡Víctor, mitología, monstruo volador! ¡No mames! ¡Lo dije de mames! ¡No mames! ¡No vayas, acércanos! ¡Que se nos olvide el último, güey! ¿Quién dice yo? ¡La! ¿Qué pedo? ¿Estoy en el aeropuerto otra vez, güey? Está bailando, está malo Yo veo que estás bailando, güey Güey, ya había llegado yo allá, güey Sáquese a la Ñonga, brother, bye Ok, estoy a punto De que se chingue mi espada Entonces voy a dejar preparada la otra Yo les digo, bro, aquí A ver, ¿y el gato? ¿Qué planeara? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Por qué cheque el pelo de un gato? Eh, no No tienen todos los corazones A este le falta A ver, era un chico o este, ok Ahí tienen todos los corazones ¡No! ¿Te mató el gato? ¿El burgló mataste, Aru? Le quise dar un pescado y no supe cómo Y le pegué con el pescado Está litiado, Moussy Ya me pasé, ya me pasé Moussy y Pink Son dos en ese lado, eh ¡Ay, señor! Wait, wait, wait No, voy a.. voy a inventarle un micellazo No te riegas ¡Ay! ¡Jajajaja! 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 Información de reconocimiento A la verga Verga, ¿qué fue lo que pasó, güey? De que si era horrible la sanación No, ¿no escuchaste? No, ¿qué hizo? Esa verga fue un rayo, güey ¿Qué fue un rayo? Tembló toda mi casa, güey Ah, está este güero aquí, vende Ay, vas a matar Que es mi baja, mijo No hay nadie cuidándome En cualquier momento me pueden golpear ¿Quién tiene maquina de escribir? Yo No mames Estoy escribiendo, estoy escribiendo ¿Está escribiendo mientras corren? ¿Qué bro? No mames, qué buen headshot, eh Sí, agarra el luz, agarra el luz, te lo mereces Gente, gente Por allá, voy por allá No, no, no Buena, 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 buena No, no, no Remontada, lo hice yo Oh, por Dios Oh, por Dios, que... Firmala, Gio Firmala, 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 firmala Uh, con la pistolita, puto Baila de la victoria Voy a ultear, voy a ultear, voy a ultear Entramos a ver Uy, que vieron eso Qué bugazo, qué fue eso No, no me cojo A ver, era para abajo A ver, explique para dónde era el camino Perdón Soy un desastre La cara del perro Como me dijeron, hijo Dijiste la once Vamos a persinarnos Y se bajaron Y se subieron al edificio What? Oh, ala Sáquenme fotos, por favor Chaval Oh, my God Oh, my God Stop Oh, my God Me puse roja Los helicópteros Arzaron dos Oh, ahí anda cayendo allá Vamos por ellos No sé cómo le hice Para tirárselos Oh, no Mames, güey Mames, cabrón De esto yo estaba hablando Alá, macho Alá Ahora sí, Lourdes Por fin Nos dieron una arma Ahora sí, se viene lo chido Ahora sí, señora Agarra y sí, porque me lo... Eh, 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 eh VEN ¡Qué loco! Por este Lourdes tiembla Porque te voy a partir tu madre ¿Qué? Tú lo verás Chau Buena, compadre Puta madre Puta No me gusten Atlas No me gusten Atlas No me gusten Atlas No me gusten Atlas Sí Eta, carnal Yo le entro al foco Y estoy entero Ahí está, ahí te lo puse No, mamá Oh, qué buen kill Let's go En el aire Ay, mis nalguitas Y antes de que se dé cuenta Voy a venirme en su cara Ay, no Todo mal, güey Tomaré por sorpresa Le mamaré a su burrito ¿Qué hice? Caré con los dientes Tres, tal vez, cuatro pelitos La llevaré a casa con mamá Alguien está debajo de mí No, no Debajo de mí, debajo de mí Hay gente, hay gente, hay gente Cuchillo ¡Vaya! ¡Oh, lo matí! Martel de abajo Pues sí, estupidad Buenas noches ¡Bua!